El irrespeto a una señal de alto fue lo que provocó una colisión en la que se vieron afectados dos vehículos y un vendedor ambulante que circulaba por el lugar. Este hecho se originó del portón principal de Lolo Palme, una cuadra al este. Según testigos que presenciaron el hecho, el conductor del vehículo color verde con placa BO0782 se dirigía de norte a sur, mientras que el taxista identificado como Sam Salinas dio este a este sobre su preferencia. Lo que pasa es que vos sabes, yo vengo de mi preferencia, lo que pasa es que el brother se tiró el alto, se tiró el alto, ya cuando lo quise a campear fue mentira, loco. ¿Venía a dónde velocidad? Venía a exceso de velocidad el brother, no sé por qué a todo el alto y pasó de viaje. ¿Y el señor del carretón cómo? El señor del carretón ya iba pasando, lo que pasa es que el señor del carretón lo agarra con la orilla de la parte izquierda, lo agarró. Aquí él viene de su preferencia y ya te tiró el alto, eso es lo que lo mire yo. ¿El señor del carretón ya lo agarran porque iba cruzando? No, él viene, el señor recto, pero al cruzarse le agarra a la esquina del carretón y lo tumba y le da vuelta y el señor cae ahí. Técnicos de la Cruz Roja se presentaron al lugar para estabilizar a los involucrados, afortunadamente no necesitaron ser trasladados ya que solo tenían golpes leves en sus cuerpos. Agentes de tránsito llegaron al lugar para levantar el croquis de lo sucedido y de esa forma dictaminar quién realmente tuvo la culpa. Es por estos hechos que se le aconseja a todos los conductores a respetar las señales de tránsito, así como también los límites de velocidad que están estipulados sobre las carreteras, para evitar este tipo de incidentes viales. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares. Gracias. Gracias.